Desde la Facultad de Ciencias de la Educación, a través del Programa de Licenciatura en Educación Campesina y Rural, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural. Esta es una fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas para exaltar la labor de las mujeres en el campo y además reconocer sus logros sociales, económicos, culturales y políticos. Gracias a la Universidad Unimandalena por este espacio y por darnos esta oportunidad. Y me parece muy bonito este tema. Es un conocimiento que uno tiene que adquirir a la comunidad. Nos encamina a que nosotros vamos a ser más que agentes activos para niños, mujeres y niños y niñas que comienzan su formación en área rural para que sean agentes activos y sean mujeres empoderadas en la ruralidad. En esta jornada se recalcó la vocación de vida, mostrando lo que representa el esfuerzo de estas mujeres dentro de la cadena alimenticia. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos formando los maestros rurales conscientes de que ellos tienen un poder transformador de los territorios desde la educación. La mujer rural trabaja más de 12 horas, de las cuales gran parte de su tiempo no se le reconocen porque son labores de hogar, son labores de además de mantener la casa, de criar a los hijos, de hacer la comida. Mucho del alimento que nosotros consumimos es sembrado y es producido en contextos rurales por mujeres, cabezas de familia, por ejemplo. Para esta Casa de Estudios Superiores es importante resaltar la participación que tiene la mujer rural hoy en día, debido a que para tener un futuro sostenible se requiere que las mujeres tengan un acceso equitativo a los recursos y servicios productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!